Si una mujer se enamora de otra mujer y a esa otra mujer que conoce la conoce como bisexual la debe aceptar como como la conoce, o sea como la conoció a mi me llama poderosamente la atención que cualquier mina que sienta celos de que una mujer me preste atención a mi lo pueda aplicar desde la lógica de que siente que le estén robando la arnovia no, me parece que no, primero que nada si vos estás en pareja con una exnovia mía y sos mujer y la conociste como una mujer bisexual no entiendo por qué mierda la querés cambiar o no te enamoraste de ella o sos una fascista del carajo en primer lugar y en segundo lugar si la situación fuese otra y estás con una mina que es bisexual y te da celos cuando trata conmigo o quiere tratar conmigo entonces intervenís y montás un montón de acciones para generar conflictos o desprestigiarme o lo que sea porque viste que otros hacían lo mismo desde otros celos digo, qué función pedorra la tuya qué feminismo tan choto el tuyo más que nada parece un fascismo de una enferma más que un feminismo más que nada es así conmigo más que nada